www.feyyaz.com Bien, buenos días, nos encontramos en los Santos de Maimona, para la final para la final de la final, entre los equipos, la estrella crudo-constitucidense, Salamea Surocero. ¡Gracias! 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 Para Vicente. ¡Gracias! ¡Gracias! Camarón, que casi fue disparado a un gol de Vinesa. Para Paredes, vamos de Paredes. Paredes para Vicente. Vicente, un poquito de dispara, está ahí Vicente. Paredes. De nuevo hay dos partes, Vinesa. Camarón y Adaria de Vinesa. Adiar a Paredes de Vandales. Vicente de nuevo. Un balón para el porto. Paredes. Paredes, el saque de córner. Vinesa. 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 ¡No, no! ¡Gracias! 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 Bueno, sigue teniendo me μέcesa, Jorge va a sacar el equipo de Devinencia, La profesión de Vicente, Vicente, hay un balón de la área. Con este arbolido ahí con un montón de piernas. Hay un jugador delintense. Es el balón de la área. Hay un balón de Vicente que pique ahí. Parelle, 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 puede venir de empate. Hay un balón de Vicente que pique ahí. Parelle, Parelle, puede venir de empate. Parelle, 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 Parelle. ¡Dios! 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 Ha ido de la pata en el piso... ¡Viva! 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 ...el partido que está empezando en su segundo tiempo, al equipo de la estrella de los Santos Maimona y al presidente Salamea, el gol de... ...la estrella 1 y... salio de Martín, ¿có ver sí? ¡Viva! ¡Viva fishing! ¡Viva! 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 ¡Viva con Fприjков! Esto era un compromiso pero fue la postura del campo porque era... el�� que la raíz, el�� que a un que no ve, ¡Venga acá un poquillo el gol! ¡Y el gol! ¡Qué pena! A punto de demarcar Dos minutos de este segundo tiempo Apuntó hasta a marcar Mil veces el balón Y quiere ser un portero ¡Dónde no hay al área! ¡Dónde va! Roba la mano del divinero Está caído por parte de Vicente Vicente, Vicente ¡Dónde no hay al área! ¡Dónde todo es un minuto! ¡Venga a ve ni a, ve ni a, ve ni a, ve ni a ¡Venga a ve ni a! ¡Venga a ver! ¡Soy! 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 ¡Estrella! ¡Bajo palo de nuevo saltar al borrile equipo de la Estrella! ¡Sí! ¡Qué dime! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vengás con la puja! ¡Vengás con la puja! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, un lugar pu**a! ¡Corteo! ¡Bravo, Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 En el fortelo José ahora ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, por Firo! El equipo de la estrella Balón Alaria, José. Bueno, a 11 minutos, a 11 minutos, a 11 minutos, a 12 minutos. El equipo de Chile, el IPS, por lo menos, para que se va a poner ahí al área. El equipo de la estrella Balón Alaria, Jorge. Buscando la entrada del equipo de Lili Pese. Y el equipo de la estrella Balón Alaria, Jorge. ¡Gracias! 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 ¡A ver! Y enrique Pite, luego un Zaragozone que está... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Para el equipo de aquí, así el resultado del 1-0. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Palón para Mangui, Mangui, Mangui. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Esto va a ser un ciclado de cupera, no es el campeón de difícil, no. ¡Venga, hombre! ¡Vamos, largo, largo! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Venga! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Va a sacar! ¡Vamos, Jesús! ¡Está bien puesta esa! ¡Bien, hombre! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡No! ¡Vamos, Marcos! ¡No! ¡Vamos! ¡Claro que tenemos que hacer ¡Vamos, Marcos! Bueno, por mis dos, yo me voy a bajar para que te diera el partido. Vamos, es un... Sigue diciendo el equipo de la Estrella con un gol a cero, con un empate, con un largo, largo, ahí, vamos, claro. ¡El lunes! ¡Vamos, Vicente, puedo crecer, Vicente, Vicente, con un equipo de cabrillo, vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicente! Bueno... Los cambios son de... Pueden ir a pegarlo, pegarlo y... Vamos a presionar todos los jugadores ahí. Y Vicente. Y Fentino. Venga. Y Vicente. Y Fentino. Venga. Venga., vaya. Venga. Venga. Esperoionen. Venga. Cuando tratamos del partido en el campo se va con la Cristinairi. Dól itán en segundo. ¡Gracias! ¡Gracias!